¿Tienen alguna evaluación ya de porcentaje? No, no, yo no la tengo, la dará el ministro. Siempre vamos a respetar el derecho de huelga, me parece que eso, además que no tiene que ser una expresión mía, es un derecho constitucional. Pero bueno, acá me parece que lo que hay que tutelar, cuidar mucho, es la educación de los chicos, máxima en esta provincia, que definitivamente es la provincia donde nace el Maestro de América, así es que vamos a seguir dialogando. Yo les reconozco que los sindicatos hayan expresado que es un reclamo nacional y lo han dejado bien claro. Me parece que eso es un muy buen punto para continuar el diálogo. Ahora, fruto de este diálogo debemos encontrar un camino y una salida consensuada que tiene que intentar que nosotros hagamos el máximo esfuerzo para potenciar el salario del docente, que en definitiva no se está discutiendo todavía eso, porque los gremios están reclamando la apertura de paritaria nacional, el Gobierno Nacional está cerrado a que no va a abrir la paritaria nacional. Bueno, no sé cómo terminamos con esto, porque en definitiva a unos los que piden, a nadie cede, y a nadie están los chicos. Yo creo que, a ver, es un desafío cerrarse al diálogo, porque definitivamente si no se dialoga no se avanza. Por eso nosotros seguimos abonando esto. Ayer han estado, obviamente que ellos proponen paro, y yo no puedo decirles que está bien el paro. Tengo que decirles que es un derecho constitucional, pero que pueden haber distintos caminos para obtener el resultado final que ellos quieren, en donde lo que no se expecte sea el derecho a la educación de los chicos. No sé cuándo viene, si viene ahora, en la tarde, pero en la mañana. Ah, bueno, no sé, la verdad que, no sé, si estoy acá, yo viajo a Mendoza por el convenio por el mosto, y bueno, si estoy acá, yo tengo un diálogo fluido con todos ellos. Se les va a descontar el día de paro. Se les cuenta el derecho a huelga, pero se les cuenta el día de paro. Sí, bueno, lo que pasa es que si no, dejamos una puerta abierta a que si el paro son 60 días, ¿qué hacemos nosotros? Decimos que está bien, que marche todo así. ¿Y el ministro de la Universidad Nacional usted se ha reunido o hay alguien cercano a él? Todos mis funcionarios, yo he hablado con él. Nosotros nos estamos haciendo cargo de esta, también, de esto que eran siete provincias que tenía el fondo compensador, que lo tenían. Ustedes me preguntarán, ¿estaba bien, estaba mal? No sé, lo tenían, y la nación ayudaba. Bueno, también nos estamos haciendo cargo de parte ahora, que en un proceso de tres o cuatro años va a ser del 100% del fondo compensador. O sea, nosotros estamos haciendo máximos esfuerzos para apuntalar la educación de los chicos en la provincia. ¿No va a parar con esta discusión de que la ley no está en esa zona? Bueno, esa es otra cosa. Nosotros, históricamente, ¿qué se hacía? Se arreglaba con el sector docente y después, bueno, no era para seguir esperando más, porque tienen el mismo derecho todos los secretarios generales de los distintos sindicatos que tienen ámbito de actuación en la administración pública provincial. Entonces, empezamos hoy con el resto de la administración, con docentes, con docentes ya se empezó a conversar, con la administración central, con médicos, etcétera, etcétera. ¿Es un 18% también? Sí, nosotros no podemos dar más. Yo creo que la eslauza o la gatillo va a ser algo que va a determinar. Nosotros no queremos que cobren menos. Miren, el año pasado, yo creo que va a ser un elemento a considerar. No la estoy confirmando, pero sí, me parece que eso podría destrabar cualquier tipo de... va a ser la redundancia, de traba en la negociación o de inconveniente en la negociación. El año pasado, la provincia de San Juan fue la provincia que más aumento dio. Lo hemos cumplido y hemos sido coherentes con todo esto. A ver, vamos a seguir haciendo esfuerzos, pero lo que nosotros tenemos que prever es que lo que anunciamos hoy lo tenemos que respetar hasta el 31 de diciembre del presente año, ¿no? Anunciar y después en el mes de julio decir, oye, me parece que fue más de la cuenta. Nosotros somos prudentes, somos respetuosos, mantenemos el equilibrio fiscal, no gastamos más de lo que nos ingresa, y en ese marco vamos a seguir haciendo máximos esfuerzos, pero cuidando al extremo los números que tenemos en la provincia. ¿Cuál es el porcentaje más bajo de hace unos años? Sí, el porcentaje más bajo, me parece que lo que... la realidad... Miren, ustedes saben que hace poquito se decía, y esto fue una propuesta de San Juan, sería un exceso decir que fue una propuesta mía, pero en definitiva yo se lo planteé al secretario, Secretario de Agricultura de Nación, porque se hablaba que había excedente vínico. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Eso era una cosa que se tumbaba en los oídos de todos los sanjores. Hay excedente vínico, hay excedente vínico. Bueno, yo fui y les dije, pongamos plata en conjunto, porque al final terminamos haciendo parte de eso nosotros, y desnaturalicemos vino. Si hay excedente, lo saquemos del mercado para que se tonifique el precio y la materia prima tenga precio. Cuando empezamos a licitar todos los días excedente vínico, o sea que esto es un mercado de expectativas, donde definitivamente cualquier pronunciamiento, expresión, puede repercutir en el precio de la materia prima, y obviamente en el precio de la materia prima industrializada. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora? Estar haciendo un porcentaje bajo, porque en realidad no hay excedente vínico, porque definitivamente las uvas, los varietales finos, no se pueden, se tienen amosto. Entonces lo que estamos haciendo es poner un piso bajo, cosa que también las mosteras tengan que salir a levantar el precio. No tener un porcentaje asegurado muy alto que le permita planchar el precio. Con el sector vínico hay un excelente diálogo y conversación. Yo sé que ellos no están muy afín con el tema del convenio. ¿Qué es lo que hacemos este año? Firmamos un porcentaje bajo, y decimos que tenemos que empezar a estudiar un nuevo acuerdo con el monstruo que tiene 22 años de existencia. Imagínense, en 22 años, todo lo que ha cambiado la vitivinicultura, la realidad internacional, que depende mucho también y presiona sobre los precios de la materia prima, como para que nosotros estemos cumpliendo un acuerdo de 22 años. Lo tenemos que ayornar. Esto es lo que les he explicado a la Federación de Viñaterra, a la Asociación de Viñaterra Independiente, a la Cámara de Bollegueros, decir, bueno, miren, si tenemos el 13%, que es un porcentaje bajo, que se va a poder cumplir, que quizás vamos a eliminar, que sacamos el tema de las compensaciones que Mendoza quería colocar, y empecemos a estudiar un nuevo acuerdo, me parece que ese es el punto más importante. Bueno, acaba de llegar a la OPEC, ¿de una fecha de tiempo para recibirlo? Sí, lo vamos a ver, sí, lo vamos a ver, yo tengo buena relación con ella, lo que pasa es que por ahí la agenda me apreve. Gracias, Chico. ¿Qué dinero en las arcas para llevar al sueldo, al fijo, digamos, el fondo compensador? ¿Qué es lo que ellos pedirían como para una jubilación digna? Eh, eso está asegurado en forma paulatina, nos van a ayudar con, ayudar, van a ir sacando este año el 25 menos, el año que viene el 50 menos, el otro año el 75 menos, y después el 100% se va a hacer cargo de la provincia. Eso, nosotros hemos dado la palabra y lo vamos a cumplir. Están conformes con su arreglo, lo que sí pedían algo que vaya al básico. Sí, bueno, vamos a hacer todos los esfuerzos. Yo les reconozco, en realidad se ha expresado y mucho que no es, perdón, se ha expresado y mucho que no es un reclamo contra la provincia. Me parece que eso también deja abierta la posibilidad de que sigamos conversando. Yo tengo relación personal, de trabajo, quizás hasta de amistad, no con todos, pero sí con algunos. Entonces, me parece que ellos también quieren proteger la educación de los chicos. Lo que pasa es que, bueno, también tienen el reclamo de sus docentes. ¿Pueden pedir, bueno, que usted sea una especie de mediador a nivel nacional por esta circunstancia que está atravesando? Simplemente eso, no es una cuestión de que estamos en la provincia. No, no, si yo sé, yo lo entiendo así. Aparte, se obligan a que agradezcan los gestos que están teniendo ellos para con todo. Lo que pasa es que a ellos y a nosotros nos preocupa la educación de los chicos. Y ahí debemos encontrar ese punto de acuerdo que está costando. En realidad, digo, el Gobierno Nacional, yo no sé si vaya a convocar a paritaria, porque también ya sería como desdecir lo que vienen afirmando. Bueno, pero no estoy acostumbrado a decirlo. Sí, bueno, no es... Digo, es casi común. No, vamos a tratar de que nosotros sea un nexo, para que eso sea una realidad. Yo estoy descreído de que puedan convocar a paritaria nacional, voy a ser absolutamente honesto. Nosotros en la provincia de San Juan no buscamos excusas, tratamos de encontrar soluciones, nada más. En ese marco, en la convocatoria a los secretarios generales, por supuesto, con los que más afiliados tienen, pero hay otros secretarios generales de los gremios vinculados al sector docente de la provincia y de la nación. Y los vamos a convocar a que encontremos un camino común. Y que ellos continúen ese aclamo nacional. Digo, yo no me opongo a eso, al contrario. Yo les digo, si es una bandera de lucha de ellos, la tienen que llevar a cabo. Yo no voy a hacer impedimento, porque además, yo con el Gobierno Nacional solo tengo una relación institucional y les reclamo desde la primer coma hasta la última. Así es que conmigo no van a contar para que yo les limite el reclamo nacional. Pero sí quiero que cuenten conmigo los sanjuaninos, los secretarios generales y los docentes, para que nosotros hagamos el máximo esfuerzo. Imagínense que el fondo compensador, y con esto les cieso, el fondo compensador es algo que, una ayuda que daba Nación. Que muchas provincias dicen, ah, la ha dado Nación, bueno, ahora se la da, listo. Se descuenta. Nosotros no estamos diciendo, estamos diciendo, miren, lo que no dé Nación lo damos nosotros, más el aumento. O sea, que es un esfuerzo de los sanjuaninos. No es mío, yo soy solo un, digo, un mandatario. Los mandates son los 700.000 sanjuaninos. Es un esfuerzo de todos los sanjuaninos para con el sector. Lo pongamos en contexto y tratemos de encontrar algún camino común. Muchas gracias. ¿Es un anuncio para los subsidios empresarios, a los agro-revinciales? No, bueno, a ver. ¿Es una de las sesiones? Por el trabajo, por el empleo, ¿no? A ver, sí. Hay líneas de crédito. Esta es la primera provincia, eso conversamos ya bien con el Ministro de la Producción, con el director de la Agencia de la Calidad San Juan. Es la primera provincia que pone herramientas crediticias para el sector privado a una tasa de un dígito. Pero, miren, hace, yo le iba a decir años, pero le puedo decir décadas, y si no siglos, que eso no ocurría en el país ni en ninguna provincia, por supuesto. Poner tasas, hemos estado acostumbrados, el año pasado a tasas del 30%, 35%, nosotros ya estamos en el 8%, en el 9%. Me parece que eso es un gran aliciente para que se siga pensando en San Juan como un lugar posible o probable de inversión. Muchas gracias. Muchas gracias al señor gobernador, quien nos estaba contando sobre lo que está ocurriendo con las docentes. Como bien lo decía, la idea es recibir el petitorio y, de alguna manera, ver cómo se va a traccionar para que ellos sigan luchando a nivel nacional. Y, con referencia a los anuncios, te decía Jesús, porque el día de la legislatura, cuando ellos inician la apertura, para los subsidios empresarios, para agro-revisuales, no, bueno, a ver, por el trabajo, por el empleo, ¿no? A ver, sí, hay líneas de crédito. Esta es la primera provincia, eso conversaron ya bien con el ministro de la producción, con el director de la agencia de la calidad San Juan, es la primera provincia que pone herramientas crediticias para el sector privado a una tasa de un dígito. Miren, hace, yo le iba a decir años, pero le puedo decir décadas, y si no siglos, que eso no ocurría en el país ni en ninguna provincia, por supuesto. Poner tasas, hemos estado acostumbrados, el año pasado a tasas del 30%, 35%, nosotros ya estamos en el 8%, en el 9%. Me parece que eso es un gran aliciente para que se siga pensando en San Juan como un lugar posible o probable de inversión. Muchas gracias. Muchas gracias al señor gobernador, quien nos estaba contando sobre lo que está ocurriendo con las docentes, como bien lo decía, la idea es recibir el petitorio y de alguna manera ver cómo se va a traccionar para que ellos sigan luchando a nivel nacional. Y, con transferencia a los anuncios, te decía Jesús, porque el día de la legislatura, cuando ellos se inician la apertura, y con transferencia a los anuncios, te decía Jesús, porque el día de la legislatura, cuando ellos se inician la apertura, la apertura,